Muy buenos días, amigos magos. Sí, por fin es viernes. La parte mala es que en Wall Street y sin bolsa a lo largo de todo el fin de semana. Pero bueno, tenemos hoy un montón de noticias. Han pasado cosas muy interesantes. Wall Street está reventando al alza. Noticias relacionadas con el Ripple que os traemos luego. Noticias relacionadas con Bitcoin. Muchos temas en geopolítica. El acuerdo del grano. Putin haciendo declaraciones. Biden haciendo de las suyas. Zelensky, del que están mucha gente en la Unión Europea harta de todas sus peticiones. Vamos a comentarlo todo y también noticias macroeconómicas. Y bueno, hay unos valores hoy. Hay unos valores de Wall Street increíbles. Pero es que lo mejor de todo también, que también vamos a ver Bolsa Española, que nos trae Alberto BBVA, nos trae Telefónica, nos trae Santander, nos trae un montón de análisis. Muy buenos días, don Alberto Iturralde. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, don Miguel. Amigos especuladores bursátiles, magos y demás gente de Malvivir. Feliz, feliz por todo lo que traemos. A ver cómo lo metemos esto en un tiempo razonable. Bueno, pues nada, sin más dilación, si quieres, te voy comentando noticias y vamos comentando, Alberto. Primera, bueno, Ucrania ya ha recibido las polémicas bombas de racimo prometidas por Estados Unidos. Biden hacía unas declaraciones de que esas bombas efectivamente ya habían sido entregadas. Y creo que a Rusia no le ha hecho ni pinta de gracia, Alberto. Durante estos días hemos podido ver declaraciones de Estados Unidos de hace un año en las que sus responsables relativos a defensa decían, hombre, es que si Rusia utilizara bombas de racimo sería un crimen de guerra, sería un crimen de guerra y ahora las está vendiendo a Ucrania para que las use. Esta mañana, escuchando a Juan Antonio Binder, me he encontrado con una noticia formidable. Y él explicaba que en un principio, antes de darle las bombas de racimo a Ucrania, Ucrania dijo que no las iba a utilizar en poblaciones civiles. Lo cual no se creía a nadie porque ya, quien ha seguido un poquito la guerra de Ucrania desde el año 2014, ya habíamos visto que los bombardeos ucranianos eran eminentemente contra población civil. En el Donbass había una resistencia armada que no era el objetivo principal del ejército ucraniano, simplemente era destrozar mayores infraestructuras civiles, escuelas, hospitales... De hecho, antes de que les desalojaran los rusos de Donbass, ellos metían sus tanques en zonas rodeadas de colegios, de hospitales, para que cuando Rusia de algún modo atacara esos tanques, se pudiera decir que es que Rusia atacaba colegios. Pero es que lo bueno es que en cuanto ya se ha conocido que Rusia, por lo que se ve, no las estaba utilizando, no las estaba utilizando. Ha dicho que como vaya esas bombas de racimo al frente, ellos las van a utilizar también. Bueno, pues hemos conocido que ahora Rusia lo que dice... O sea, no. Ucrania, la que recibe esas bombas de Estados Unidos, lo que dice es que no las va a utilizar en poblaciones de alta densidad. Claro, tú no las puedes utilizar apenas contra el ejército ruso. Porque el ejército ruso, tal y como está ya estructurado en Ucrania, te va a barrer. Por cierto, hay un vídeo fantástico en el directo de ayer de Liu Shibaya, en su canal, en el que explican un proceso fantástico, Miguel, no sé si tú lo sabrás, que cuando el ejército ruso envía mediante drones unos papelitos a la zona del enemigo, a la zona de Ucrania, y en esos papelitos hay una frecuencia de radio a la que si se conectan los soldados ucranianos, se les permite rendirse. Pues claro, cuando Rusia ha estado explicando durante estas semanas que en la contraofensiva ucraniana se estaban produciendo bajas a casco porro, por decirlo mal y pronto, dentro del ejército ucraniano, también estaba diciendo que había continuas rendiciones por parte de los soldados ucranianos. Y tú te preguntas, bueno, a 5 kilómetros de distancia que estamos lanzando artillería, ¿cómo sabemos si se rinden? ¿Van a sacar una banderita blanca con un pañuelo ahí colocado con un palo y dejamos de disparar? Bueno, pues el sistema es curiosísimo, porque lo que hace Rusia es habilitar una frecuencia para que si los soldados ucranianos se quieren rendir, se conecten con esa frecuencia, hablan por radio, les dicen a los rusos dónde están ubicados, y los rusos se comprometen a no disparar en esa zona y a buscar la fórmula en cuanto hayan despejado a sus demás compañeros ucranianos que estén en combate a asistirles. Ahí es un trozo formidable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Siogu, esta noche, esta mañana nos decía los datos de la contraofensiva ucraniana, cómo se estaba desarrollando, y esto es muy importante para las bombas de racismo. Estaba diciendo que han contabilizado ya del lado ucraniano 26.000 bajas desde que comenzó la contraofensiva, primeros de junio. 26.000. Actualmente ya se estaría más o menos estimando la guerra de Ucrania en bajas ucranianas, pero eran de unas 330 mil. Habla de carros de combate, tanques, todo tipo de vehículos, 3.000. Y lo que está diciendo es que de los soldados que estimaron que comenzaban la contraofensiva por parte del ejército ucraniano, ya han caído el 40%. Es decir, esos 26.000 bajas es el 40%. Fijaos qué éxito de contraofensiva. Y como la contraofensiva no va, unas bombas que teníamos aquí guardadas y que no podemos venderle a nadie porque todos los países han firmado esos acuerdos, todos los países que no son Rusia, China y Estados Unidos, esos acuerdos contra las bombas de racismo, pues las vamos a colocar a Ucrania para que siga usándola. Y ahora Ucrania nos dice que no las va a usar contra poblaciones civiles densamente pobladas. Vamos, que si no están densamente pobladas, a poblaciones civiles van. Esa es la guerra de la OTAN, amigos. Es el continuo, la continua propaganda, falsedad contra decirse de un día a otro en función de intereses y, lógicamente, el absoluto olvido del valor de la vida humana. No solamente de esos chavales que están cayendo en el frente como moscas, sin entender por qué están luchando, sino de los civiles que serán objetivo de las bombas de racismo que la OTAN le entrega a Zelensky. Ese es mi análisis de la situación. Hay más cosas. Sí, te estaba escuchando. El otro día estuve viendo el canal de Líos y Vaya, me gustó mucho. Además, creo que lo hace muy bien. Y no te lo había comentado, no lo habíamos comentado entre nosotros, pero la verdad es que a nivel ceopolítico me pareció muy atractivo. Así que le echaré un vistazo con más detenimiento. Te explican cosas que no las ves por la propaganda occidental. Alguien podría decir, bueno, pero eso es la propaganda rusa. A día de hoy se ha comprobado que lo que decía Rusia es más cierto que lo que decía Occidente. Por Occidente, a los mercenarios que van a Ucrania se les está diciendo que van a ganar la guerra, que lo tiene mamado, que los rusos están todos acoquinados en una esquina, que solamente hay que ir a darles el tiro de gracia. Y claro, pillan a colombianos, pillan a gente de allí, gente de allá, que no conocen en el conflicto ucraniano y dice, venga, pues allá vamos. Y nos estamos enterando ahora de cómo está, en qué caso está consistiendo en esas levas de mercenarios. Porque cada uno se pregunta y dice, vamos a ver, el mercenario ya más o menos debería estar un poquito breado de qué es lo que puede estar pasando realmente en Ucrania. Pues no. Muchos llegan allí y a correr. Cuando ven el eso, el corre calles que tiene organizado Rusia. Así es que sí, perdona. No, fenomenal. Vamos a pasar a la siguiente, Alberto. Bueno, Putin amenaza con suspender el acuerdo del grano si no se cumple la parte rusa. Es la noticia del día, todo lo relacionado con el acuerdo del grano. Yo he visto las declaraciones de Putin, que la verdad es que está pendiente de un hilo este acuerdo y es muy importante porque podría disparar los precios de los alimentos. Ya vimos las tensiones el año pasado que hubo en toda la alimentación por este tema y si Putin se plantea subir el precio del crudo, que ya está subiendo, y encima se rompe el acuerdo del grano, no me quiero imaginar los vaivenes que pueden tener los precios y cómo puede afectar esto a la inflación y el papelón que tiene la Reserva Federal en cuanto a las decisiones de políticas de tipos. Por cierto, Alberto, que luego os traigo comentarios de Daily, de la Fed, de Bullard, que por cierto va a dejar definitivamente la Fed, que ha cumplido su mandato, el 14 de agosto abandona y va a ocuparse de otras cosas directamente, pero también tenemos declaraciones de Barking que abogan por subidas de tipos. Así que nada, Alberto, este acuerdo del grano, coméntanos cómo está la situación y qué es lo que... La situación, comentábamos ayer, nos explica muy bien Lorenzo Ramírez y César Vidal, es que a Rusia se le está colocando continuamente en una situación en la que te tenga que decir que no. Todavía nadie se está preguntando cómo puede ser que esté Rusia recibiendo continuas afrentas por parte de Occidente y todavía esté aceptando enviarnos gas. Es decir, esa es la indignidad de Occidente, que sigue recibiendo gas ruso. Todavía nadie se está preguntando si Rusia está en mala, por qué no se ha incluido en las sanciones el uranio. La razón es bien sencilla, porque si lo hiciera Occidente inmediatamente colapsaría su economía. Inmediatamente es en una semana. Ahora el tema del gas, supondría en verano que, bueno, los hogares se pueden calentar pero las industrias no podrían funcionar con normalidad. El tema uranio, bueno, el tema de la energía eléctrica, sobre todo para Francia, es clave. Ese uranio de cara a sus centrales nucleares. Pero eso no se incluye en las sanciones como se debería incluir, es con dignidad. Corte absoluto. Y mientras tanto Rusia pues sigue enviando gas, sigue buscándose la manera los armadores griegos de traer petróleo ruso a Occidente y Occidente, que lo sabe, mira para otro lado, porque si cumpliera lo que dice, la economía occidental colapsaría. Habría continuas manifestaciones como las hay en Francia, pero mucho más graves, porque en Francia todavía todavía se está recibiendo energía rusa, sea por uranio, sea por gas o petróleo. Y, bueno, las cosas están mal, pero no lo suficientemente mal. Si quitáramos todos esos aportes rusos, estarían mucho peor. Ahí está la hipocresía. Y en esto entra el grano. Y claro, ¿qué es lo que hace Occidente? Su hipocresía de siempre. La hipocresía de siempre, recordad que la hipocresía es el homenaje que la mentira le hace a la verdad. Como sé que la verdad no es adecuada, pero es lo deseable, os la cambio, os la pongo de otra manera para que paséis por lo que a mí me interesa. Es un homenaje que la mentira le hace a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Occidente? En su día, hace un año, el acuerdo del grano ha sido de un año, que Rusia no quiere dejar que en Europa se alimenten. Primero nos decían, no, perdón, perdón, decían que Rusia no quiere que se pueda dar de comer a África. Rusia, que no es tonta, dice no. No lo dijo en su día. Bueno, nosotros estamos enviando grano a África, ruso, y fertilizantes rusos a África. Vosotros no. Vosotros ese grano lo utilizáis para vuestro uso, el uso occidente. Si a mí no me dejáis enviar mi grano y mis fertilizantes a terceros países, yo no os voy a dejar enviar vuestro grano a Occidente. Lorenzo Ramírez daba el dato hace unos días. El 2,6, solo el 2,6 del grano de Ucrania va hacia países pobres. Solo el 2,6. ¿El resto dónde va? Bueno, en principio se estima que alimenta el ganado. En Occidente, vete a saber si no solamente alimenta el ganado, sino que igual alimenta algo más y no nos hemos enterado. Pero en Occidente, no en los países africanos. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Occidente? Lo de siempre, pero lo de siempre. Sí, bueno, vale, venga, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo para que los países africanos se puedan nutrir. Falso. Pues llegar a un acuerdo para que os pueda llegar el grano de Ucrania a vosotros. Bueno, pues se llega a un acuerdo y el acuerdo no se cumple. Occidente no cumple el acuerdo. Y Putin ha llegado y ha dicho muy bien, ahora querréis hablar de renovar el acuerdo del grano. No, voy a volver a minar los puertos y ahí os quedáis con vuestro grano. Ya buscaré yo la manera de reenrutar mi grano y mis fertilizantes. La razón es bien sencilla. Occidente no solamente no ha cumplido su trato, sino que sigue en su mecánica de intentar culpar a Rusia de todo lo que sucede cuando quien lo genera es Occidente. Y en esos estamos. ¿Qué pasará al final? Hombre, pues lo normal es que se den unas garantías. Recordad lo que ha exigido Rusia. Como no estáis permitiendo que todo fría con normalidad, ahora mismo para que esto, acuerdo del grano, se renueve. Tenéis que aceptar un banco dentro del suite. Nadie entenderá nunca cómo pueden ser tan poco espabilados en Estados Unidos. Congelar las reservas. Ya le diste el aviso a China de que no comprara deuda estadounidense porque en el momento en el que hubiera problemas le podías congelar las reservas. Y sacar a Rusia del sistema bancario Swift. Es decir, avisas a China de que tienen que avanzar en la creación de un sistema bancario alternativo para que no vaya un bloqueo financiero si hay un conflicto mayor. Esto es como la contraofensiva de Zelensky. Vamos a contraatacar, vamos a contraatacar. Va a ser por allí, va a ser por allí. Todos preparados que vamos. Entonces, claro, el problema que hay ahora es ese. Que a Rusia tú la puedes engañar X veces. También Rusia tiene que ir mirando qué más intereses tiene. Pero llega un momento en el que dice, mira, te vas a reír de tu abuela. Literal. Y en esas estamos, amigos. Pero ya veréis cómo Occidente cederá y probablemente eso de algún modo se solucione. Se venderá al mundo diciendo, uy, bueno, vamos a permitir que vaya grano al tercer mundo, como ellos dicen. No, es todo mentira. No os lo creáis, amigos. Bueno, tendría una solución, ¿no? Se acabará arreglando. Sí, seguramente sí. Bueno, la UP... Espera un momento. Espera un momento. Vamos a acabar. Esto ya es economía, Miguel. ¿Qué te parece si comento dos noticias geopolíticas que se nos quedaron pendientes y entramos en el bloque económico? ¿Te parece? Venga, vale. Por cierto, amigos, recordad esos likes. Si os gusta tema geopolítico, económico, bolsa, darnos un me gusta porque así os traemos más cosas. Estos días atrás, explorando en Twitter la cuenta de mi querido Pedro Baños, mi querido coronel, me he encontrado con una información formidable que él nos trae. Si lo queréis encontrar en Twitter es geoestratego. Su nombre es fantástica. Nos trae una noticia de la que se hace eco de drive.com y es una noticia que nos sirve porque durante los próximos meses vais a ver casos como este y os vamos a explicar a qué obedece este tipo de noticias. El medio nos dice, según la inteligencia naval estadounidense, la capacidad de China para producir buques de guerra y submarinos es 232 veces mayor que la de Estados Unidos. Y la noticia, aquí aparece, aquí la tenéis en original. Vale, aquí ya la tengo de traducida. Perfecto. Aquí la tenéis, en el medio. Vale. ¿Esta noticia es cierta? No. Estas noticias vienen siempre del lado occidental y vienen por una razón muy sencilla, preferiblemente en medios estadounidenses. La razón es la siguiente. Obviamente China tiene la energía, la energía, no hablo de energía que se va a quemar en las fábricas chinas, sino la inquietud, el interés de fabricar mucho y muy grande y muchas veces más rápido porque ve que le van a intentar generar un conflicto. Eso es energía. Para China, a favor. Encima de los tiempos, por ahora las maneja Estados Unidos. Tienes quien decide cuándo va provocando y cuándo va. China, ahí, tiene mucha energía puesta en producir, cosa que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene energía puesta en vender. Por eso le ha hecho al arsenal europeo irse a Ucrania, destrozarlo a Rusia. Ya nos comentabais, en los comentarios de ahí no os ponéis, pero ¿qué sentido tiene enviar primero tanques y luego aviones? Finalmente, lo normal es primero formar a los pilotos y una que estén formados, envías todo. Los tanquistas tienen una formación menor, menos tiempo y bueno, pues ya vas con todo, con aire y tierra. La forma en la que lo han hecho evidencia que claramente si tú envías primero tanques, los destroza Rusia, luego envía los aviones, que también los va destroza Rusia, tu intención es eliminar el arsenal de Europa para que tú se lo vendas de nuevo. Y luego a partir de ahí, ojo con lo que hemos comentado. La OTAN le ha prometido a Zelensky que después de la guerra entra en la OTAN. Luego Rusia se tiene que obligar a sí misma a conquistar la mayor parte de Terno posible, lo cual es el desgaste que la OTAN siempre ha soñado con respecto a Rusia. Bien, pero ¿por qué es falsa esta noticia? Pero completamente, completamente falsa. ¿Por qué estas noticias periódicamente las saca siempre el complejo militar industrial estadounidense? ¿Para qué? Para conseguir más presupuesto por parte del gobierno americano. ¿Por qué? Porque si tú consigues convencer a la opinión pública de que estás en desventaja bélicamente, en caso de conflicto, el Pentágono podrá aprobar aumentos de presupuesto bélico con mayor anuencia de la ciudadanía estadounidense. Estas noticias las vais a ver y ya se han visto durante estos meses atrás. He cogido este ejemplo para que tengáis una interpretación diferente de lo que supone la noticia en bruto. No quiere decir realmente que la capacidad de construcción sea 200 veces mayor. Probablemente sea mayor. 200 veces ya veremos. Igual no tan mayor. Estados Unidos tiene mucho potencial bélico. No solamente potencia actual, sino potencial. Pero bueno, vamos a dar por hecho que es mayor la de China. Lo que no puede ser es 200 veces mayor. Eso es una locura. ¿Pero por qué se utilizan estas hipérboles? Se utilizan porque se necesita justificar el sentido real de nuestros intereses, que es que nos permitas aumentar el presupuesto para producir más armas, ya sea más buques, ya sea más tanques, lo que sea. Tenéis amigos que preparaos que durante estos meses vais a ver más. Y luego hay otra noticia maravillosa que nos traía Pedro Baños y también Rubén Chisbert y José Antonio Zorrilla, que es un exdiplomático en Rusia. Fantástico, lo habréis visto. Es un geoestratega de primera. Además, es un apasionado de esa materia que interviene con frecuencia, al igual que Pedro Baños, que es un Pedro Baños en el canal de Rubén. Y que también nos recomendamos encarecidamente. ¿Vale? Porque son directos en los que se explican cosas maravillosas. Recordad que tanto Pedro como José Antonio Zorrilla son personas que no solamente pueden interpretar las noticias como intentamos hacer aquí, obviamente lo hacen muchísimo mejor. De aquí a Cuba. Sino que además tienen un conocimiento de la historia del que yo carezco. Yo puedo conocer qué pasa realmente en Ucrania y qué ha pasado en los últimos años. ¿De acuerdo? Pero todo de dónde viene ese conflicto, hace 300, 400, el Rus de Kiev, todas esas historias que nos quedamos embobados cuando escuchamos a Don Pedro y a José Antonio, pues esas cosas se los sabe mejor que nadie. Con lo cual, donde veáis estos fenómenos, Rubén Gisbert también es un fenómeno, no dejéis de seguirles. Bueno, pues, atentos. Por cierto, hablando de seguimiento, este lunes, me lo ha recordado Miguel, lo tenemos que decir, este lunes tendré el honor, el inmenso honor, que agradezco un montón, de poder estar con Marc Vidal en su canal de YouTube a partir de las 8 de la tarde haciendo un directo, amigos. Estad allí, por favor, apareced, que se os vea el número, esos me gustad, porque no sabéis la feliz que me hace que apoyéis todo lo que hacemos en todos los formatos. Y si podéis también hacerlo a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde me tenéis allí con Marc Vidal y vamos a resolver todos los problemas económicos del mundo. Mínimo, mínimo, del mundo mundial. Yo no me lo voy a perder, eh. Eso es. Y nuestros magos tampoco. Como un clavo. Todos atentos hoy el lunes, 20 horas, lo voy a poner aquí, el rótulo, para que la gente lo vea. 20 horas al ver Titurralde en el canal de Marc Vidal, programón. Que no lo podéis perder. O sea, va a ser un espectáculo. Sí, sí, porque además es una persona que es muy difícil, primero, si la escucháis, es muy difícil no darse una cuenta de que es un tío que sabe un huevo de lo que habla. Y dos, algo que también es muy importante, es de esas personas que te cae bien enseguida. Dices, este es buena gente. La cosa ya, pues como todos que tenemos cada uno, no estás cadaunadas. Pero este tío es un tío, es buena gente seguro. Así es que tendré el inmenso honor de poder charlar un rato. A mí me encantan sus looks, Alberto. Las gafas de colores, los pelos que saca, tal. Es un espectáculo. A mí, mira, fijaos, además eso, fíjate, eso es la tercera, el tercer factor que le hace grande, que a ver quién tiene la valentía de ponerse una camiseta de Italia y que quede bien, ¿no? Me la pongo yo y me queda como a un cristo unas pistolas. Sí, es así. Así es que, amigos, el lunes a las 8 de la tarde, por favor, estad allí, dad vuestros me gustas y mandar un saludo en el chat que se abre. Bueno, nos encantará poder leeros. Continuamos. ¿Cuál era la segunda noticia que nos traía don Pedro Baños a su cuenta de Twitter? Decía, atentos al artículo que se publica en el New York Times y os lo voy a intentar yo traer también. Ayer le hice un pantallazo y lo alargué un montón para poder pasárselo a Miguel. Creo que lo tengo aquí. Ah, pues no, no lo tengo aquí. Pero básicamente lo podéis encontrar sin mayor problema. A ver. Vale. En el New York Times, en la noticia... Si clicas arriba en el enlace que tienes, a lo mejor ahí te va a... No voy a poder. Porque tengo que cambiar de navegador. Vale. Mira, ¿ves? Me dice que tengo que suscribirme y ahora no lo voy a hacer, desde luego. Dice, la OTAN no es lo que dice que es. Y dentro de ese artículo se encontraban reflexiones como la siguiente que reproduce Pedro Baños en su... Dice, la OTAN... Eso lo dice el artículo. La OTAN está funcionando exactamente como fue diseñada por los planificadores estadounidenses de la posguerra, llevando a Europa a una dependencia del poder estadounidense que reduce su margen de maniobra. Lejos de ser un costoso programa de caridad. La OTAN asegura la influencia estadounidense en Europa a bajo precio. Tela marinera. Continúa el artículo publicado en el New York Times. Se propuso vincular a Europa Occidental a un proyecto mucho más vasto de un orden mundial liderado por Estados Unidos, en el que la protección estadounidense sirvió como palanca para obtener concesiones en otros temas como el comercio y la política monetaria. En esa misión ha demostrado ser un éxito notable. En un artículo del New York Times te explican exactamente qué es la OTAN, para qué se concibió y cuáles han sido sus resultados. Y esto lo traemos para que cuando escuchéis esto de... ¡Ay! Es que nos protegen, es que son muy buenos, los otros son muy malos. Encima todavía hay gente que les llama a los comunistas, a los rusos. Cuando su economía es lo más opuesto al comunismo. Más comunismo hay, ideológico, no económico, en Estados Unidos, con ese rollo work que se trae, que en Rusia, que es conservadora. Bueno, pues cuando os digan eso, buscad por favor ese artículo, aquí lo tenéis. La OTAN no es realmente lo que dice ser. Creo que lo podría conseguir si lo abriera. Fíjate, a que le hago trampa yo esto. Voy a abrírmelo yo en un navegador de la operativa DAX. ¿A qué me deja? ¡Ay! Sí, sí me deja, sí. Me deja abrirlo. ¡Ah, no, no, no me deja, no me deja! Me ha detectado la IP. Bueno, no pasa nada, amigos. Ya tenéis ahí ese artículo, echadlo en mis dados, porque dice perlas como las que nos comenta aquí Pedro Bañar, y muchas más. Es un artículo extenso. Os va a encantar, pero sobre todo nos debe hacer reflexionar sobre qué estamos haciendo, aceptando todo lo que los títeres de la OTAN nos dicen. Ellos son muy malos, nosotros muy buenos. China nos espía. Hoy hemos tenido... Es de traca. Esta mañana sabíamos declaraciones de defensa estadounidense diciendo que China tiene el plan de ir abriendo centros de espionaje cerca de Estados Unidos. O sea, tú que has abierto casi 800 centros militares OTAN alrededor del mundo, tú, tú, estás para decir que China abre un centro en Cuba o donde sea para espiarte a ti, ¿cómo puedes tener tanta cara? Eso es la OTAN, amigos. Echadle un vistazo al artículo porque os va a encantar. Miguel, yo con esta parte ya he terminado. Vamos con ese petróleo al que nos hacías referencia, salvo que quieras comentar algo sobre esto. No, vamos a comentar esto, aunque lo tenía en la parte un poco geo, pero luego vamos con el work. Vamos a verlo rápidamente, que es que la OPEP eleva su pronóstico de demanda mundial de petróleo y la Agencia Internacional de Energía, la EIE, lo recorta. Es decir, uno lo elevan y otro lo recortan. Pero vamos a ver, si China está saliendo de la situación de confinamiento, lo más que suba la demanda de petróleo. O es que se está frenando por esa posible ralentización de la demanda dentro de China y esa posible crisis financiera y... ¿qué es lo que ocurre? ¿Va a subir la demanda o va a bajar? Organismos enfrentados, Alberto. ¿A quién hacemos caso? A ninguno de los dos y explico por qué. A la OPEP le interesa hacer creer que la demanda de petróleo va a aumentar. Y la Agencia Internacional de la Energía le interesa ver en el problema que hay que va a reducirse. Que si recesión, que si obviamente vamos a necesitar menos gas. ¿Qué más da? Si la clave de todo esto no es si va a aumentar o va a disminuir. La clave de todo esto es que hay dos países que tienen la manija de poner a todos los demás a bailar. Porque como bien nos traía Miguel durante estas últimas jornadas, Estados Unidos ha tenido que ir eliminando sus reservas de petróleo para mantener al petróleo en un precio razonable. Está bajo mínimos desde los años 80. ¿Qué más da? Si va a subir o a bajar. Si quiere la OPEP, tú tienes un serio problema. Si quiere la OPEP, si corta el grifo de la OPEP realmente. ¿Tú cómo vas a conseguir todo el petróleo que ha generado la OPEP? Y que hoy en día toda tu industria está adaptada a la distribución del petróleo que viene de la OPEP Plus. No de la OPEP, sino de la OPEP Plus. Rusia y Arabia Saudí. ¿Cómo eso lo vas a, de nuevo, a implementar en la economía? ¿Quién te lo va a dar? Decime, ¿qué país lo va a dar? Ah, Venezuela. Bien, tienes, necesitas, tú sabes lo que necesitas implementar en Venezuela para, ojo, y contando que el petróleo venezolano es de diferente calidad al de Arabia Saudí, por poner un ejemplo. ¿Para poner todo ese petróleo al alcance de los países occidentales? ¿Cuando sigues desangrando a Venezuela con los bloqueos mientras te llevas parte de su petróleo? Pero poner a Venezuela a producir la cantidad que hoy en día producen Arabia Saudí y Rusia, por mucho que nos digan que Venezuela es el país con más petróleo del mundo, comprobado, esto es como el oro de las reservas. Arabia Saudí y Rusia cierran la boca. Te dirán que tienen X reservas, pero tú imagínate que eso es verdad. Pero bueno, Venezuela te dice, tengo tanto y soy el que más tiene, ¿vale? Pero ¿cómo vas a hacer llegar todo ese petróleo? ¿Cómo vas a adaptar las refinerías a tu tipo de petróleo crudo más espeso? Para que la economía mundial siga funcionando así. Son años de crisis. Y como eso la economía occidental no se lo puede permitir, da igual si la demanda va a subir o la oferta va a bajar. Porque va a ser lo que digan esos dos países que a día a día tienen implementado toda la distribución de petróleo de manera casi hegemónica. Estados Unidos ha decidido en el pasado no vender petróleo o vender muy poco porque para él, que se sabe la jugada esta del rollo verde, dicho del rollo verde es que van a seguir quemando petróleo sin problemas. Es decir, el coche eléctrico te lo vas a comprar tú y algún tonto en Estados Unidos, pero básicamente el rollo verde es para los demás. Si no, y da esos criterios de ESG, de BlackRock, ¿cuáles son las compañías que más los cumplen? Esos de sostenibilidad. ¿A qué compañías, a qué sector se le atribuye la mayor calificación ESG? A las compañías petrolíferas. Si no, no ríais. Sé que la carcajada no os deja escuchar estas palabras que estoy diciendo ahora, pero cuando termines de reíros, investigad un poco. El sector al que se le está atribuyendo, la mayor calificación ESG, es decir, más sostenible, es al sector petrolífero. Y con ese rollito, luego van fuera de Estados Unidos a dar criterios ESG, al banco, al otro, al de más allá, a tu guía de carbono y todas esas tonterías. Estados Unidos sabe que el petróleo no se les va a acabar así como así. Y sabe que van a seguir quemando petróleo como unos campeones. Por eso está interesado en que sigan produciendo petróleo en los demás países y los manden al mercado. Y los demás países no son tontos. Están viendo la jugada y ven que encima hay restricciones de tal y de cual que me estás bajando el precio del petróleo y dicen, bueno, vas a bajar hasta aquí. Os lo hemos explicado estos meses, hasta 60. También no vas a bajar. Cada vez que te acerques te voy a dar un susto. Y, por otro lado, lo van a mantener dentro de un nivel alto de 90 y no lo están haciendo. Bien, más cosas. Te voy a dar tiempo real, pero tiempo real total. Mientras estabas hablando, a ver, me daré un segundito, a ver si os lo puedo compartir. Os iba a presentar ahora el Word, pero os voy a presentar otra cosa. Segundito, ¿eh? Solamente un segundo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Se deja... Bueno, no puedo compartirlo ahora mismo. No sé por qué. A ver, solo un segundo. ¿De qué se trataba? Quiero que lo veáis. Ah, lo tengo aquí. Bien. Vale, por fin. Bueno, tiempo real, absoluto. Acabamos de conocer, Alberto, los resultados de Wells Fargo y JP Morgan. Justo 12.53. JP Morgan mejora 4.37 frente a 3.99 esperando. Subiendo un 2% en pre-market acaban de salir, ¿eh? Wells Fargo, que lo habíamos comentado, que con resultados podía ir a niveles de, si no me equivoco, 3.60 la cotización. Wells Fargo, 1.25 frente al consenso estimado de 1.15. Por lo tanto, los dos grandes resultados esperados para hoy de banca, muy buenos. Nos falta Blackstone, que creo que también publicaba hoy y alguno más por ahí. Buenos resultados. Recién. Ya sabes que todos estos valores de los que está hablando Miguel han quebrado todos, porque unos bancos regionales estadounidenses iban a ser comprados por otros y que todo lo que veáis subir la bolsa en la banca no es real. No es real porque ya te han dicho que no puede ser. Es un riesgo sistémico que va a que desuís, que ya sabíamos que iba a quebrar, pero bueno, quiebra. Así es que, amigos, preparaos para lo que os venimos explicando en la magia de la bolsa durante estos meses, porque la fiesta ya ha comenzado. Vais a ver lo que pasa con la banca y luego entraremos en Santander y el duelo. Muy buena, Miguel, muy buena noticia. Vamos a ver en el tiempo real, Alberto. Vamos a cambiar un poco el chip, a ver qué está haciendo JP Morgan, cómo ha recogido resultados. 3.26 arriba, aquí lo tenéis, ¿vale? Subiendo en pre-market, también subió 0.49. Planteamos, perdón, he dicho 360, 160 el objetivo, que eran los máximos. Vamos a ver Wells Fargo. Acaban de salir, con lo cual la reacción, no sé si se habrá producido ya, 2.95 arriba. O sea, que la banca americana, y tal y como habíamos comentado, puede tener un buen día. Así que, nada, estad muy atentos, protagonistas de la sesión en el día de hoy. Vamos con la macro, Alberto, que lo tengo por aquí. Por cierto, chicos, después de la macro, atentos a la macro, vienen lo que os explicaba ayer del DAX, de operativas intradía, que nos habéis pedido técnico, que yo os lo prometí y no lo podemos dar por la duración, y telefónicas Andrade y BBV, y sobre todo, los valores de nivel. Así es que, seguid con nosotros, si os gusta, el like. Antes que nada, mucha gente me está preguntando mucho por Carvana, porque como estos días subió mucho y subió hasta 44, ayer bajó a 34. Pero también me están preguntando a mí. Fíjate lo que ha pasado en Carvana. ¿Tú te acuerdas del movimiento del 2021, de la explosión con los Wall Street Bets, Reddit, etcétera, de todas esas pequeñas que lo que hacían los minoristas es comprar opciones call muy fuera del dinero para intentar producir una cancelación de... Empresas que tenían muchas posiciones cortas dentro del float, intentar obligar a los head funds, a los grandes de la industria, a cerrar su exposición. Bien, Carvana lo estaba haciendo. Y había otras que estaban iniciando el movimiento. A la industria parece que no le gusta. ¿Y a quién utilizan inicialmente en la industria para poner freno a ese movimiento? No hablo de Carvana, ¿eh? Hablo del movimiento en general de cancelaciones de cortos. ¿A la SEC, seguro? No, no. Primer, primer, primera... Primer envite. Jim Cramer. Ah, vale. Jim Cramer antes de ayer nos dice, chicos, Carvana, que tiene muchos cortos, no os metáis en todos estos valores que tienen tantos cortos. Pero es que ayer... Pero es que ayer llegan tus amigos de J.P. Morgan y rebajan el precio objetivo a Carvana a 10 dólares para decirte, no compréis estos valores que a los grandes de la industria no nos interesan estas cancelaciones de cortos. ¿Qué es lo más probable que pase? Uno, o que intenten tumbar el movimiento y se quede en nada. Dos, que aprovechen ellos para tomar posiciones con estas caídas y finalmente si se produzca el movimiento. Pero que sepáis un poco por dónde van los tiros. Y no me refiero solamente a Carvana. Me refiero a Quantum Escape, a Millon Mead, a Novavax, a Tilray, a todos los que pueden hacer ese movimiento. Algunos de ellos ya lo habían empezado. Por cierto, ayer Nicola, que también subió un 40%, una cosa así en el mercado. Entonces, que sepáis un poco por dónde van los tiros. Perdón, Alberto. Fíjate que cuando ellos te están diciendo a Jim Cramer... Hay que entenderle. Jim Cramer es un showman. Pero, claro, si yo digo que Jim Cramer de bolsa sabe poco, pero si lleva toda la vida. Es que cuando un tío lleva toda la vida en la bolsa ya sabe X cosas que Jim Cramer en sus manifestaciones demuestran. Albert, está al servicio, entre comillas, vamos a ver. Exacto. Vamos a actualizar. Está al servicio de... Punto. Ahí paro. No voy a poner ya tres puntos suspensivos. Vamos a hablar... A la industria no le gusta el tema de Wall Street Bets. No le gustó en 2021, pero el fenómeno se produjo. Y ahora que estaban viendo que podía producirse, llega Jim Cramer, no compréis los cortos. Llega Jim Cramer, oye, bajad el precio objetivo de Carvana, ni se os ocurra comprar. Ojo que igual se va a 90 a 100. Porque yo creo que se va a producir el movimiento. Pero que sepas un poco cómo se las gastan. Igual que el tema geopolítico, en el mundo de la bolsa también, telita marinera. Bueno, vamos con la información. Tienes un gráfico por ahí, Alberto, que es Carvana. Sí, es Carvana. ¿En qué consiste el juego? Hoy me han preguntado por Carvana. Yo, lo siento mucho, yo en los consultorios no hablo de Carvana. O sea, hablo de Carvana, pero vamos, ya os digo que no, porque, a ver, la gente que nos sigue en los consultorios es un perfil muy diferente. Si en la magia nos veis, pues seguid la magia. Coño, no estéis preguntándome en consultorio por este valor. Porque es totalmente en contra de la filosofía que yo intento llevar un consultorio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Jim Cramer siente que tiene mucha suerte porque él tiene muchas fuentes de información. Es como él lo vive. Vive que tiene fuentes de información. Él llama a uno que conoce en Goldman, llama a otro que conoce en Morgan Stanley, llama a Bank of America, se codea con el estrategia. Se codea con el tal. Y él es feliz con eso. Y esa gente le utiliza a Jim Cramer como correo de transmisión de los engaños. Un mes y pico antes de quebrar Silicon Valley Bank era el valor que más recomendaba Jim Cramer. ¿Por qué? Pues porque seguramente varios bancos de inversión necesitaban vender Silicon Valley Bank al ver la repercusión que iba a tener en el banco. Subía el tipo de interés y le dice a Cramer, que está de maravilla Silicon Valley Bank. Y va a Jim Cramer y lo suelta y vas tú y compras. Ese es Jim Cramer. Dirás, ¿lo hace a propósito para engañar a la gente? No, simplemente no sabe. Él ha basado todo su conocimiento bursátil en el rollo del telefonito. Hablo con este, hablo con otro y demás allá. Y en la bolsa solo puedes basar tu conocimiento en lo que investigas tú y en lo que ves tú que hacen los precios. Bueno, no se vea mucho, Alberto. Según lo mires. Ah, bueno, que igual lo hace a propósito. Bueno. Eso, cuando te digo, está al servicio de... Industria. Yo lo que creo es que... Industria. Es fans. Ah, bueno, puede ser. Yo intento ser bien. Lo que pasa es que es un tipo que habla a los minoristas. A mí me encanta como showman y he seguido su programa durante años. Yo, Miguel, a ver. Quiero creer que no hay mala voluntad por parte de él. Quiero creer que él dice lo que le cuentan para que le sigan contando cosas. Vale, puede ser. Bueno, no sabemos, pero... Pero también, efectivamente, puede ser que el tío, bueno, de algún modo, esté dentro de la maquinaria de engaño de una manera voluntaria. No lo sé. El caso es que, mientras nos sigan diciendo que carbona va a caer mucho, pues, chicos, yo no puedo decir que va a caer. No porque gráficamente tenga gran cosa, lo he explicado antes. Bueno, está en una zona de resistencia y tal y me parece una lotería. Pero con una pequeña parte del capital, mientras todos estos estén diciendo que el valor va a caer, lo más normal es que ellos mismos estén comprando. Esos bancos de inversión que te dicen que te rebajan el precio objetivo o te dicen que, hombre, que los cortos, que fíjate, que tal y cual. Así es que, Miguel, yo por lo que tú me cuentas no soy optimista. No voy a posicionarme porque tenga los valores o no. Porque soy el primero que si veo que el valor no tira, pues, o me lo quito o lo comento. Ahora, que hay posibilidades de que salgan en este y en más valores, sobre todo con los resultados pendientes del día 3. Pues ya traje la pauta de lo que puede pasar. Pero es que me refiero a Quantum Escape, a un montón de valores que están intentando hacer el movimiento y lo quieren frenar. Lo quieren frenar porque no quieren que el minorista gane dinero rápido y fácil. Porque, entonces, ellos, ¿para qué están? Bueno, en fin, seguimos. Yo me entretengo en esto. Adelante, Alberto. Descompárteme si puedes que vamos al grano. Nunca me hubieras dicho lo del grano. Vamos. Vamos con ello. Vamos con el work que lo pongo aquí en grandecito. La renta variable de la zona euro se está alejando cada vez más de su deprimido PMI manufacturero. Fijaos la divergencia. Cada vez es mayor. Y dicen, o se avecina mejores tiempos o las acciones se enfrentan a un riesgo a la baja. Porque esto no ha pasado nunca. Sí, sí. Terrible, gráfico. Sí, sí, totalmente. El PMI. Totalmente. Y además es que es alucinante. Porque siguen todavía correlacionando esos dos factores sin explicar el sentimiento negativo que generan. Que es lo que hace subir la bolsa. Muy buena mirada, señor. Últimos 10 años. Las rentabilidades son espectaculares. Fíjate en vídeo un 13.000%. Pero es que tenla un 3.000, la MD un 2.500. Bueno, es brutal. Brutal, brutal, brutal. Y el CPI o la inflación más 30. Vale, seguimos. Billete verde, el dólar. Está cayendo. Ayer os comentábamos posible objetivo 1.12. Es que lo ha hecho hoy ya. Ya está en 1.12. Otra posible razón para dudar en apostar por el lado largo del dólar. Es que fíjate, el patrón estacional, esta es una media histórica de lo que hace el dólar entre los días 135 aproximadamente y 200. Históricamente el dólar en este periodo estacional cae. Solamente es un patrón estacional que lo veáis. ¿Cómo está? Fijaos qué movimiento ha hecho. O sea, caída brutal, primer módulo, consolidación, el módulo 2 nos da 1.19, la salida y la ruptura del 1.10, número redondo, por cierto, es clarísima, la extensión puede llegar a entornos de 1.15. Puede llegar, no sé si va a llegar o no, o va a superar. Desde luego está muy fuerte. Precio de los tomates. Muy pendientes, sí, sí. En India aumentaron más del 300% debido a las malas condiciones climáticas, CNBC, simplemente que lo sepáis, es una noticia sin más, que afectaron a los cultivos. ¿Vale? Mejores performance en los últimos, en los primeros 132 días. Alberto, estamos en posición número 13, décimo terceros, 17,5 lleva el SP, ojo, porque el Nasdaq ya lleva, si no me equivoco, no me hagas mucho caso, un 39, un 40 por ahí llevamos de Nasdaq. Sí, sí. Por lo que he visto. Bueno, estos son los retornos del año completo y esto es lo que hizo en estos años desde el día 133 a final de año el mercado. Normalmente, normalmente, si vais viendo el patrón, se suele subir más de lo que se ha subido hasta el día 132 o la sesión 132, pero hay cuatro años en los que se recorta. Bueno, simplemente que lo veáis. Tesla, promedio, precio medio promedio de un Tesla usado, Alberto, mínimos históricos, sigue cayendo el precio desde los máximos que alcanzó en julio del 22 en 67.000 dólares, estamos en 43.000. Solamente el dato. La gracia, la gracia de todo esto del coche eléctrico es que cuando se vea cómo termina esta película y el fracaso que va a suponer, quienes han estado apostolizando con el coche eléctrico, en lugar de decir somos unos lelos o nos hemos equivocado, van a seguir diciendo bueno, pero tal, pero cual, pero el hidrógeno, pero que... Ya lo veréis. ¿No se han colado un gol con todo este tema? Si alguien se piensa que los coches de combustión se van a dejar de producir en Europa en tal fecha, es que no entiende nada de lo que está pasando. Eso se hace como amenaza para que tú te vayas a comprar lo que les interesa que compres que es el coche eléctrico. Pero, cuando llegue la fecha todos dirán bueno, bueno, vamos a prorrogar el coche de combustión porque... Os apostéis algo. Y ese gráfico que estáis viendo seguirá cayendo. Bueno, seguimos Alberto con... Ayer hubo una noticia, o sea, Ripple llevaba mucho tiempo en juicios contra la SEC porque estimaban que era un valor. Entonces, un juez estadounidense ayer dictaminó que Ripple no es un valor. Security. Y esto es una victoria contra la SEC. Es muy buena noticia para el mundo cripto. De hecho, Marathon Digital y Riot ayer explotaron a la Alza, luego las vamos a ver. Mira lo que hizo el Ripple, que es la tercera cuarta cripto. Madre mía. Y es una noticia de 0.45 a 0.95. Y ojo, porque el Ripple ha aguantado bastante bien. Este es un gráfico de largo plazo desde el 2015 y el movimiento de ayer es muy bueno y la noticia es buena para el mundo cripto que se lo tomó muy bien. Simplemente que lo sepáis por qué subió ayer. El miedo me da a mí esa cotización. Ten mucho cuidado con eso, chicos, si estáis en criptos. Bueno, ahí está la noticia. Boulard, que te he comentado que se marcha y se va a la Universidad de Pugdua, francesa, si no me equivoco. Dejará el cargo el próximo mes, el día 14, para convertirse en decano de esta Escuela de Negocios. Es el presidente de la FED, de San Luis, con más años en el cargo. Así que, bueno, se marcha y nos deja. Y este puesto lo quiere ocupar un poco, un poco no su puesto, sino su posición. Barking, de la FED, que cree que es adecuado seguir subiendo la tasa de fondos federales. Eso sí, dice. A menos que la dinámica a la baja de la inflación me convenza de lo contrario. Ya lo tenías que estar viendo, Barking. La gran pregunta, dice, es si la inflación puede caer con la fortaleza actual del mercado laboral. La cuestión es, ¿va a dejar Putin que caiga? Pues esa es la cuestión actual. Porque si no, ya os encargaríais vosotros de que los precios cayeran con la confianza del consumidor en mínimos por mucho empleo que haya y con los PMI bajando. Y con los que van a empezar a afectar a las hipotecas y de qué forma. Por otro lado, Daily ayer comentaba más o menos lo mismo un poco de forma más suave. Debemos hacer lo suficiente para llevar la tasa a un nivel suficientemente restrictivo. Se habla, Alberto, de dos subidas de tipos. Sí, sí. De aquí al final. Así que, bueno, esto es lo que tenía el periodo macro y nos vamos a la bolsa. Nos vamos a BBVA, Santander y Telefrica. No. Antes vamos al DAX porque lo prometido es deuda. Sí. Durante estos días te voy a compartir en la pantalla. Os hemos explicado cuando veíamos el recorte tan veloz que se había producido hoy. Voy a intentar meterle gráficos de 60 minutos y más amplitud al gráfico porque esto tiene poco. Vale, aquí está. Vamos a darle desde 2020. Aquí lo tenéis. Vale, fijaos. Durante estos días nos preguntabais cuando el mercado estaba cayendo con esta velocidad. Fijaos que caída tan vertical. Hay un momento en el que Miguel y yo os explicamos. Bueno, cuidadito porque estas caídas mirad técnicamente cómo es crítica la caída. Se coloca por debajo de una clara zona de soporte y yo hay un momento en el que digo bueno, esto es dejarle un día o dos quieto y seguramente es para comprar. Y en la operativa DAX justo compro en 15.550. Está aquí. Justo ahí. Sí, eso sería el nivel 15.550. Sí, justo ahí. Ahí es donde estoy yo comprado en la operativa. Ahí sigo comprado. ¿Por qué? ¿Por qué tan cerca de los mínimos se podría prever o por lo menos sospechar un posible giro al alza? Mirad, hay un tipo de cuando hablamos de análisis técnico tenemos siempre, siempre que continúan investigando simetrías, proporciones que se cumplen en el mercado y hay una muy curiosa que se estaba cumpliendo justo entonces. Miramos ahora estos recortes. Este recorte este recorte que es el anterior y el último que es el que veis ahí. Bien, si observamos los tres recortes vamos a sacar algo muy curioso y es que recordad que en este que en el tercero todavía en el tercero todavía no sabíamos que iba a pasar. Bien, pero mirad los dos anteriores. Si los cuantificamos si miramos cuánto mide aquí está vamos a recuadrarlo de una forma precisa aquí está lo englobamos de máximos a mínimos máximos a mínimos aquí está el recuadro esto es lo que mide el recorte estamos hablando de unos 700 puntos con bastante precisión bueno pues fijaos si desplazamos este rectángulo al siguiente recorte observad ¿lo veis? Ahí está de máximos a mínimos se produce una caída exactamente igual con precisión ahí está pero claro nos encontramos de repente con que tenemos esta caída que estáis viendo la última y fijaos en esa última caída como de una manera totalmente mágica el DAX ahora si puedo el DAX cae justo a la misma medida de los anteriores recortes de máximos a mínimos coincide con absoluta precisión de un poquito de dilatación pero básicamente una vez que se había cumplido esto y se ve que empieza a rebotar ahí podríamos no sabemos si va a ser así o no tú tienes que colocarte aquí un stop en los mínimos que es lo que hice yo en la operativa pero es posible probable más que posible que se veía un rebote de consideración inicialmente ¿hasta dónde? pues hombre inicialmente hasta una zona de resistencia inicial en esa zona 15.800 incluso probablemente el huequito que veis aquí todo esto ¿de acuerdo? otra cosa es que si llega a la velocidad como veis aquí la velocidad que se desplaza yo no cierro yo lo dejo ahí abierto ya veré cuando lo cierro por eso bueno son 550 puntos de beneficio por ahora no quiere decir que lo vayamos a cerrar con ese beneficio ni mucho menos pero por ahora no hay nada en el precio que a mí me deba hacer pensar en preocuparme por la posición abierta esta era la parte técnica que quería comentar sobre lo que avisábamos ayer que os íbamos a explicar para vuestra operativa intradía ¿de acuerdo? operativa intradía en el sentido de operativa muy cercana al mercado una cosa Alberto me ha encantado la simetría fíjate la bajada última que ha tenido hay una formación de cresta que se llama porque son dos máximos descendentes pero si te das cuenta que son el máximo del pico del 16 400 y el siguiente en 16 100 si unen los puntos pero fíjate que ahora podría estar formando una figura de hombro cabeza hombro invertido el primer hombro llega a 16 200 la cabeza que va hasta 15 400 y ahora podría estar formando el otro hombro aquí que va de 16 200 que podría bajar en un momento determinado a 16 y formar el otro hombro invertido la verdad es que sigue planteando la verdad es que un aspecto bastante bueno bastante bueno sí totalmente es muy importante siempre recordar que todo tiene su stop en todas las estrategias hay que plantearlo así pero lo que hemos visto cumple un patrón muy habitual y no sirve fijaos porque cuando vemos este tipo de medidas que hemos trazado siempre vais a ver que se puede trazar un canal porque al estar muy cerca una caída de la otra lógicamente si unimos los máximos este con este más de una manera bastante precisa y desplazamos a la baja la línea vais a ver que fijaos que precisión una por abajo aquí está la gracia del invento que os traemos que este este impulso rompe el canal genera una sensación negativa en los especuladores pero en su en su magnitud tiene un secretito y es que mide exactamente lo mismo que los dos movimientos anteriores con lo cual el hecho de que se hayan roto a la baja ese canal no implica que deba caer mucho el DAX necesariamente ¿de acuerdo? son cosas bueno muy distintas a las que normalmente vienen los libros de análisis técnico pero que os puede servir en vuestra operativa porque a mí desde luego me va a fenomenar con estas cosas muy bien Miguel seguimos muy instructivo Alberto bueno pues seguimos seguimos aprovecha ya y pegas el repaso telefónica Santander BVA en el título hemos puesto ¿qué hacemos en esos valores? y vamos a repasar podemos decir que no hablamos de bolsa española así que toca un poquito de bolsa española bien telefónica ¿qué ha hecho durante estos días? ¿por qué empezó por telefónica? porque ha sido la más decepcionante entonces y es de la que hemos hablado ayer o antes de ayer con los bancos ¿vale? ¿qué ha hecho durante estos días? se ha colocado puntualmente por debajo de una zona de claro soporte que era justo el nivel que había respetado durante su último recorte como veis ha picado por debajo no ha cerrado por debajo y ahora se está desarrollando el alza es probable que ya de una vez tengamos un movimiento menos decepcionante en telefónica durante los próximos días con un objetivo probable primero en zonas de 3.80 ¿de acuerdo? el que yo por lo menos he comentado durante estos meses como posible objetivo final del rebote de telefónica estaría ya en zonas de 4.01 4.02 recordad que ha habido una entrega de dividendo para quienes digáis no, pero dijiste es 4.15 4.20 hay una entrega de dividendos eso hay que quitarle los 15 séptimos que ese sería un objetivo final probable para la telefónica el hecho de que haya marcado ligeramente por debajo del mínimo anterior durante estos días genera una trampa de mercado que hace salir a los especuladores y al cuidador de telefónica le permite comprar títulos si lo que quiere es subir como aparece en el gráfico vamos al caso del Santander Santander tiene muy buena salud muy buena salud ¿por qué? porque a la figura de vuelta que generaba durante estos días al alza especie de triple suelo lo que le hay que unirle es que una vez que ha realizado parte del movimiento al alza incluso casi habría cumplido con ese rectángulo ha tenido un recorte muy rápido para luego volver de nuevo a marcar nuevos máximos de este rebote último que está llevando a cabo esa señal es muy buena para el valor es decir un valor con buena salud y un valor que bueno yo sigo insistiendo veremos durante los próximos días de cara a esas elecciones que pasa en la bolsa española e incluso en las dos tres semanas posteriores recordad que agosto no tiene sentido convocar elecciones las han colocado en el último fin de semana digno para colocar las elecciones porque el siguiente domingo ya era 30 de julio ya es obviamente eso no tiene sentido operación salida y todas esas cosas con lo cual podríamos ver una banca que ya estáis viendo que bueno va despertando después del gran sentimiento negativo que habíamos vivido BBV otro tanto de lo mismo a ver si la encuentro por aquí pues no la encuentro por aquí a ver la voy a ver BBVA otro tanto de lo mismo incluso este de manera inmediata parece que está mejor con respecto a sus máximos históricos lo veis aquí arriba vamos a comentar un tercer banco más ahora aquí lo tenéis ¿vale? esta sería un primer zona objetivo 737 lo más normal es que llegue a zonas de 765 cosa así ya lo ves la banca española va a perder muchísimo riesgo sistémico vendan ustedes banca van a quebrar los bancos sobre todo el banco Santander técnicamente lo están haciendo de puritito libro tener en cuenta que la volatilidad del BBV claramente se está reduciendo estas barras diarias te están dando a ver claramente de que eres subir sin ti dentro con mucha discreción con lo cual es un valor a tener muy en cuenta y luego hay un último banco del que os hemos hablado repetidamente estos meses hemos hablado mucho del Santander hemos hablado mucho del BBV y de Unicredit amigos recordad que os explicábamos durante estos meses el que más va a subir es Unicredit ¿de acuerdo? otra cosa es que en España alguien diga bueno en España bueno pues Santander que igual recupera la parte del BBV o desde luego BBV va a subir sí o sí pero os explicábamos de todos el mejor es Unicredit lo que pasa es que es italiano ese es el problema que tiene aquí lo ves como está subiendo empezamos con esto es la crisis de Silicon Valley en cuanto recuperó ya en esta zona mirad nuestros programas si lo queréis comprobar ya en esta zona os explicamos Unicredit el mejor sin duda bueno pues ya tenéis desde esa zona una ventana aproximada de un 21% va a seguir bien amigos así es que este sería el repaso a los valores bancarios a esas telefónicas y ese DAX fenomenal Alberto pues nada vamos con los míos vamos con el repasito rápido de lo que traemos hoy luego para acabar te voy a hacer un par de consultas de Paypal etcétera que tenemos por ahí pero bueno no se ha tardado mucho bueno aquí seguimos con Lotus Bakery porque es que es que yo la tengo que traer maravilla hoy está cayendo un poquito pero es que ha tocado la zona de los 7600 estamos a 7580 y las velas diarias son un auténtico disparo o sea otro día más os la traigo pero seguid muy atentos LOTB Commerce Bank yo nunca me fijo tanto en bancos pero fíjate que movimiento está haciendo Commerce Bank que ha roto la resistencia a niveles de 10,32 que ahora soporte y se dirige hacia los 11,75 que es la siguiente resistencia dentro del DAX CBK Commerce Bank ojito porque también está haciéndolo bien al igual que ahora nos comentaba Alberto con Unicrédito aseguradora Múnich Re M-U-V bueno pues podría ir a buscar de nuevo este doble techo que ya testeó en 3,46 está en 3,33 la recta directriz alcista se mantiene sana vigente y rápida y tiene pinta de ir a buscar el 3,75 perdón el 3 3,45 aproximadamente tiene buen aspecto sigue fuerte Múnich Re Sangobain dentro del mercado francés pues ha roto la recta directriz bajista ha hecho el pullback se ha apoyado en la recta directriz alcista que tenemos aquí que más o menos la voy a dibujar bien va por ahí y está escapándose porque ha roto la resistencia de los 56 euros cotizando en 57,80 tiene pinta que puede seguir subiendo al menos hasta estos niveles de 60 euros primer soporte anterior resistencia 56,5 segundo 52 Sangobain SGO dentro del mercado francés Louis Vuitton suma y sigue ya te dije que había hecho un pedazo de presentación con Farrell Williams y su colección Lovers Alberto fíjate cómo está tirando y se encumbra de nuevo a la resistencia de los nuevos máximos en niveles de 900 euros pintón de nuevo para el lujo porque no solo Louis Vuitton que la tenéis aquí sino también Hermes que tiene pinta de volver a testear niveles de 2020 o 2030 que es donde estaba así que el lujo Recordad amigos la información que nos trajo Miguel de esos relojes de lujo que de Robles tal que parecía que la cosa perdía fue y os explicábamos que probablemente esa noticia la saquen ellos mismos para de algún modo poder volver a impulsar las cotizaciones veremos si es así Miguel muy bueno y los relojes de colección habían bajado de precio esa era la noticia una noticia súper secundaria pero ellos nos la intentaron vender como como vamos o sea que esto es importantísimo que los relojes de lujo perden pegada anda 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 buenísima memoria Alberto buenísima memoria la que tienes bueno vamos con Legrand que fíjate también está haciendo un movimiento muy interesante dentro del CAC fíjate esta figura de triángulo que tan buenos resultados nos ha dado ha saltado aquí ha roto la recta directriz desde comienzos del 2022 salida pullback vuelta arriba va a testear de nuevo la resistencia 93,60 que número redondo es el próximo los 100 tened estad atentos y tenedla en el radar porque está haciendo un movimiento fíjate las últimas velas diarias Alberto muy bueno hoy sube 0,52 y estas velitas son buenas y dan dan un feeling positivo para la evolución de la cotización igual es y lo Lusotica dentro del mercado francés que está testeando la recta directriz también desde de noviembre del 2021 a punto de romper los 176,50 siguiente referencia 185 euros y por qué no podría ir a buscar este máximo en 188 la verdad es que el aspecto técnico es bastante bueno los mínimos son ascendentes aquí hay recta directriz primaria recta directriz secundaria y podríamos hacer una terciaria que iría por aquí triángulo simétrico que como rompa por arriba camino abierto a esos 185 buen aspecto para eso y los Lusotica las gafas ya sabéis Ray-Ban entre otras marcas que tiene Datadog bueno ha caído mucho y plena recuperación y yo cuando veo este gráfico tengo que sacarte un Fibonacci y el Fibo de Datadog nos dice que el 38.2 nos lleva a 115 está cotizando a 109 ha hecho la ruptura de esta resistencia en 95 ha hecho el pullback ha hecho la salida y se dirige a esos 115 que es el 38.2 de toda la subida hay una resistencia clara que la veis aquí quito el Fibo un momento que son los 120 fijaos como aquí los 120 han sido una resistencia clarísima pero que se dirige al testeo de esa resistencia desde OG dentro del Nasdaq Datadog bueno MG Resorts Internacional todo lo relacionado con hoteles sigue bien fíjate Alberto como ha roto el triángulo simétrico y mira que disparo ahí subió un 4% clarísima la señal de ruptura y lo más probable es que vaya a buscar la resistencia de niveles de 51 40 está en 48 99 MG Resorts MG el ticker todo lo relacionado con hoteles y casinos y juegos están los relacionados Monolithic Power bueno esta es una estructura alcista ya la hemos visto en el canal canal bajista rompe el canal bajista y se va al alza MPWR ayer subió un 278 fijaros que movimiento tan claro de salida de Monolithic Power que ha roto ese canal bajista a mí esta empresa me encanta Alberto Zebra Technologies hace todo lo que es robótica para el sector automoción entre otros o sea todos los coches que son ensamblados en su mayor parte por robots pues esos robots son de la marca Zebra Technologies que fíjate lo que está haciendo gran caída hago la purga mínimos ascendentes y me dirijo a la resistencia en 352 ojo porque esta está empezando a levantar mira de qué manera las últimas las sesiones han sido muy alcistas 0,80 subió ayer está cotizando a 318,47 se puede dirigir al 350 ojito con Zebra Technologies ZBRA el ticker Slumberger ojo con el crudo ruptura de línea de tendencia que se produjo desde 2015 fíjate esta resistencia que tenemos aquí te voy a poner una vela semanal Alberto esta resistencia muy importante son 2,3 perdón 58 dólares a prox y está ahí a punto de romperla fíjate las velas de las 3 últimas sesiones ayer subió un 1,31 ojo si rompe porque se puede marcar un yo no he puesto la otra parte del gráfico pero realmente si ponemos aquí esta tendríamos un triangulito casi perfecto de vuelta que podemos vamos a pintarlo un poco mejor podemos dibujar por ahí pinta bastante bien Slumberger SLB dentro del mercado americano y ya para acabar creo que esta es la última que traigo sí Analog Devices esta compañía dentro de todo lo que son semiconductores con menos riesgo con menos volatilidad con una beta menor sigue con su tendencia alcista sigue fuerte ayer 1,47 envolvente alcista me voy a máximos cerca al número redondo de 200 el segundo módulo nos da una proyección hasta 202 pero aquí está como un tiro A, D, I Analog Devices Alberto esto es lo que traía para el día de hoy y si te parece respondemos a esos Superthanks vamos venga bueno primero como de bien ha sido ser agradecido agradecimientos Pay para Alfonso Méndez muchas gracias gracias Tonio Reyes tío gracias a sois habituales y no sabéis lo que nos gusta saber que seguís con nosotros Juan Carlos Esteller muchísimas gracias Samuel Zapata Ricardo Gutiérrez muchísimas gracias tenemos Superthanks también el tío Pablo Belén VV que también le mandamos un saludo los dos son habituales Jorge Mouzo jmm61 y los tres últimos te los dejo a ti Alberto Jorge Mouzo muchísimas gracias Jorge jmm61 Manuel Miguel Manuel Miguel gracias Lamsior gracias Lamsior y Juan Oroz muchísimas gracias a todos por contribuir al canal nos encanta hacer todo esto para vosotros vamos con esos valores Miguel venga prepárate Digital Turbine si puede ser Alberto dentro del mercado americano Antonio Reyes nos pregunta nos dice que está invertido en 9,6 y nos dice soportes y resistencias te lo voy a pasar pero por qué os metéis en estas cosas digo por qué porque claro puede rebotar de hecho está descelegando hombre está 9,6 la parte buena es que ha comprado bajo del todo pero pero telita sí a ver mira esto que está haciendo que puede ser una cuña que también se puede unir mediante una especie de elipse pues vale vale te lo compro joder que horror es que cuando un valor te están dando figuras tan vale bien pero que voy a borrar eso porque parece que inspira algo ¿no? un valor que viene caído desde 100 en el año 2022 cotizaba en 90 y que ha llegado a caer hasta 9 hasta 7,70 estos mínimos de aquí ¿para qué? no lo sé para un calentón de estos que dices vale voy a pillar voy a intentar pillar cacho voy a ver si tengo aquí bien colocados ahora nos han repetido el valor voy a ver si puedo omitar vale bien perfecto un momentito intenta acercar el gráfico Albert más o menos para ver niveles de stock un poquito más esto es un horror pero vamos a ver que vamos a botarle con dividendos otro horror mira niveles de stock a ver pues hombre esta zona que te ha dejado de soporte en el pasado parece que aquí también como esto eso es lo bueno que lo tienes cerca en zonas 10,75 perfecto y bueno como primer objetivo alcista a mí me gustaría Alberto que pusieras pusieras ese nivel de stock y otro más abajo que va más o menos por el 10 traza otra línea si puedes ahí en 9 un poquito más abajo tú dices esto de aquí esa por ahí esa por ahí bueno ese es un punto de entrada ese es un punto de entrada realmente claro es es que esto son eso es lotería esto te pega un giro a la baja rápido y te deja temblando temblando no sé hombre podría podría por darle la parte positiva ¿no? podría ir a cubrir el gap si es que lo lo más probable es que lo haga si es que lo peor de todos estos valores es que si tenemos el escenario de mercado Russell que nos ha explicado Miguel durante estas semanas lo normal es que tengan sus calentones pero chicos ¿estáis en bolsa para estas cosas? bueno haya cada cual venga más vale vamos me voy a sacar la siguiente y te voy a decir otra así las vamos limpiando más rápido mira nos pregunta Manuel Miguel sácate United Rentals y yo voy a responder a Samuel Zapata que nos pregunta por FedEx vete sacándote United Rentals Alberto aquí tengo FedEx vale que le habíamos comentado estos días atrás que nos gustaba de hecho fijaos la salida que ha tenido hay aquí una resistencia muy clara en 255 la rompió está haciendo el pullback podría apoyarse ahí incluso bajar un poquito más pero lo más probable yo sigo manteniendo el objetivo en 290 para una entrada que creo que es lo que nos preguntabas yo la dejaría que corrigiese un poco y me incorporaría también hay algún otro valor incluso que me gusta un poco más pero bueno los hemos traído antes pero FedEx está bien y el objetivo de 290 la verdad es que te diría Samuel que sigue vigente por lo tanto puedes entrar pero yo esperaría un recorte hasta la zona de 252 para incorporarme Alberto esas United Rentals sí ahí están están bien es un valor que fijaos el movimiento que ha tenido desde octubre está subidita y después un recorte con todo el pánico bancario aquí lo tenéis y vuelve de nuevo al alfa pues como un valor bancario normal obviamente por el nombre está dentro del sistema financiero no conoce exactamente su actividad pero está funcionando muy bien así es que se puede estar si lo que quiere es un stop bueno más o menos cercano justo esa zona los 423 dólares estos mínimos que se han visto durante los últimos días y nada está muy bien ojalá todos vuestros valores fueran como este está fenomenal vamos con la última Alberto que ya tengo preparado aquí porque esto además hay mucha gente pendiente estos valores el anterior era Manuel Miguel este es el tío Pablo que nos dice maratón digital hasta dónde puede subir si el bitcoin sube hasta 40.000 pues mucho más arriba la verdad que está con timing sí fíjate dónde está se está rompiendo el último máximo del año pasado en agosto que hizo en torno a los 18.69 19.30 en la cotización de ayer ayer subió otro 14% puede romper el 20 número rondo y extender yo creo que es lo más probable ahora en el corto ojo con entrar aquí porque ya sabéis el riesgo que tiene la volatilidad podría buscar un nivel de puede parecer una locura de 30 lo podría hacer por daros un nivel un poco menos agresivo pues mira este nivel de aquí aproximadamente en torno de 24 podría llegar hay mucho timing están muy calientes todo lo relacionado con bitcoin va bien esto en el pasado subió de 1 a 90 está con todo el timing puede ir a 25 pero esto si estás dentro hay que ir gestionando el stop irlo subiendo pero no es apto para todos los públicos por lo tanto mucha volatilidad y valores muy nerviosos pero es alcista por lo tanto sigue dentro si se fuera a 40.000 el bitcoin esto subiría a 32 35 lo va a hacer no lo sé no me quiero no me quiero arriesgar a decirlo creo que lo va a hacer creo que va a subir maratón digital no sé si el bitcoin irá a 40.000 de golpe pero creo que va a seguir subiendo Alberto con esto yo creo que terminamos no tengo no tengo mucho más estás muteado ahora bueno si os ha gustado el contenido pues como siempre nos dais un buen like nos dejáis un comentario todos los nuevos que andéis por ahí aquí en la parte izquierda ahora os va a salir el logotipo de la magia de la bolsa clicáis os suscribís al canal y nada que estamos encantados con todos los mensajes con el apoyo con la geopolítica no os olvidéis Alberto el lunes 8 y media Mar Vidal en el canal de youtube de Mar Vidal os lo comentaremos también el lunes y gracias por esos supercens por los pay para, para, para 8 de la tarde 8 de la tarde me has dicho antes 8 y media 8 no, no, no es 8 de la tarde 8 de la tarde o sea a las 8 de la tarde lo tenéis ahí os lo clico y os lo muestro canal de youtube de Mar Vidal 8 de la tarde Alberto Iturral muy bien Alberto no sé si quieres comentar algo más nos vamos nada más chicos que nos encanta estar con vosotros fuerte abrazo buen fin de ¡Gracias por ver!